Voy a Alemania. No, vamos a Alemania. Estudio Universal te ofrece un tour exclusivo. ¿Qué diablos estás haciendo? Escúchame, escúchame. Un paquete con pasaje, estadía y traslados a los rincones más atractivos de la diversión. Dejamos la sexo europea comenzar. No hay niñas niñas, aquí hay gente como nosotros buscando niñas niñas. ¡Oh, Dios mío! Oh, aquí hay un hecho divertido. ¡Habaste con tu hermana! Euroviaje censurado. ¡Oh, me escuse! El miércoles 4 a las 22. Solo por Estudio Universal. Comunicación y num tan afu Skola 4 y suselamiento. Obvs.